Hola, en este video quiero compartirles un servicio en internet en el cual podemos trabajar con archivos PDF de maneras diferentes. Vamos a buscar en nuestro navegador la página que se llama smallpdf.com. Es muy común que trabajemos con gran cantidad de archivos PDF y a veces quisiéramos hacer ciertas modificaciones y no sabemos cómo. En esta página nos permite trabajar de manera gratuita una cantidad de veces por hora o por día. De otro modo tenemos que crear una cuenta, pero el servicio gratuito es suficientemente bueno para modificar uno o dos PDFs que necesitemos para alguna actividad específica. Vemos, bueno aquí tenemos una cuadrícula con todas las funciones que podemos tener. Por ejemplo, de convertir a diferentes formatos. Aquí tenemos de, por ejemplo, PowerPoint a PDF, PDF a PowerPoint, JPE a PDF, Excel, editar incluso con ciertas limitaciones porque sería la versión gratuita. Tenemos un servicio acá, el primero, que es bastante útil que se llama comprimir. Especialmente cuando tenemos PDFs que son de archivos escaneados, estos suelen ser bastante grandes. Podemos subirlo acá y el programa va a intentar comprimirlo porque en estos archivos muchas veces gran cantidad de los datos corresponden al color blanco del papel y es información que realmente no es útil. Entonces el programa va a intentar reducir esa cantidad de información. Básicamente todos los servicios acá funcionan de la misma manera. Ingresamos, buscamos el archivo, lo subimos, esperamos a que se procese y descargamos el producto final. Voy a mostrarles una función que me parece bastante útil. Esta donde tenemos el icono de tijera es el de dividir. A veces queremos solo un capítulo de un libro, por ejemplo. Y a veces puede ser para un estudiante, por ejemplo, abrumador que les pongamos un libro completo. Entonces vamos a ingresar a dividir. Y como les dije, todos los servicios funcionan de la misma forma. Tenemos que buscar el archivo. Voy a buscar aquí cualquier PDF que tenga. Vamos a esperar a que suba. Muy bien, aquí nos da dos botones. Vemos que uno es el profesional. Para este ocuparíamos una cuenta de pago. Vamos a ir a extraer páginas. Le damos a extraer. Aquí nos va a mostrar en miniatura todo el documento. Entonces, vamos a suponer que este es el capítulo que quiero. Entonces yo voy marcando todas las páginas. Vemos que aquí yo puedo ver, bueno, aquí está el título del capítulo y termina en la lista de referencias. Solo necesito estas nueve páginas. Voy a darle a extraer. Y el archivo se va a procesar. Dependiendo del tamaño, va a tardar más o menos tiempo. Y acá le damos descargar. Le damos guardar. Y ya tendríamos el PDF separado. Podemos regresar a la página principal para mostrarles otra cosa. Por ejemplo, el unir. También, así como podemos separar, podemos unir. Digamos que yo tengo varios PDFs que yo quisiera combinar. Digamos que quiero hacer una antología. Entonces los puedo subir. En este caso yo he compilado más de 200 páginas y no he tenido ninguna limitación para hacerlo. Vemos acá que hay PDF a Word. A veces necesitamos un archivo editable. La conversión no es 100% perfecta, pero nos va a ahorrar bastante tiempo. Y bueno, como les dije, aquí tenemos el compresor que nos puede ayudar a liberar algunos datos para que el archivo sea más liviano y más fácil para compartir con otras personas. Entonces espero que este pequeño video instructivo les sea de utilidad.